Hola, muy buenas noches. Bueno, supongo que las acusaciones serán de detención ilegal y de abuso de poder, ¿no es así? Pues efectivamente, ahora mismo la verdad es que se está estudiando bien la querella, pero lo que es evidente, evidentísimo, es que hay un agravante de abuso de poder porque prevaleciéndose de un cargo público, tanto el señor ministro del Interior como el señor Iglesias, lo que están haciendo es cortar una vía que es pública, pueda identificar de forma no indiscriminada sino discriminada a los que circulan por una vía pública, que es a los que llevan la bandera de España y el himno de España se les identifica y está haciendo con una calle pública que sea su propia calle o prácticamente expropiándola, lo cual no se puede hacer. Y es que incluso cuando había políticos perseguidos por ETA y que tenían necesidad de llevar guardaespaldas y seguridad, en ningún momento, ni siquiera en estas circunstancias tan extremas, se llegó a cortar la calle de ningún político ni de nadie. Y ahora nos encontramos con que un señor, porque tiene un cargo público, pues resulta que corta una vía pública, detiene de forma discriminada a aquellos que simplemente lo que hacen es llevar la bandera de su país y efectivamente realiza un abuso total de su cargo público. Vamos al principio de la cuestión. Polonia, hoy por hoy, exhibir la bandera española o hacer sonar el himno nacional no es un delito, tal como ha quedado demostrado al quedar estas mujeres esculpadas por la justicia. Claro, es que ¿cómo va a ser un delito mostrar la bandera de tu país? Es decir, ahora mismo lo que nos quieren vender es que se puede mostrar cualquier tipo de bandera, pero por otro lado, incluso las que no son oficiales, pero por otro lado nos están diciendo que se puede mostrar cualquier tipo de bandera no oficial y que en cambio por llevar la bandera sí oficial de tu país, por eso te pueden llegar a detener e imputar un delito de desobediencia, pues es algo que está en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de la seguridad jurídica y en contra prácticamente de todos los derechos fundamentales. Segundo punto, parece bastante razonable que haya seguridad en casa de un ministro, pero quizá llama la atención eso, ese enorme despliegue de Guardia Civil, ese corte de las calles adyacentes y ese hecho de identificar a las personas justamente por no cometer ningún delito, como el que usted mencionaba, de llevar la bandera o hacer sonar el himno. Exagerado, ¿no? Totalmente exagerado, es que ya digo, ni siquiera en los peores momentos de España cuando todavía la, bueno, todavía sigue, pero cuando era más activa posiblemente en lo que a arrebatar la vida de los demás y a asesinar se refiere la banda terrorista ETA, cuando era todavía más activa que ahora, ni siquiera en aquellos momentos aquellas personas que estaban perseguidas y amenazadas se les cortaba una calle, incluso en ese caso era por su seguridad. Aquí estamos hablando que son personas pacíficas las que van con una bandera de España por los alrededores de la casa de este señor Iglesias, son personas pacíficas, de hecho en ningún momento se las cachea ni se las registra porque se intuye, es que se las ve, que son personas pacíficas que no hacen nada y que por otro lado lo único que están ejerciendo es el derecho que decía el señor Iglesias de la cacerolada, lo que él mismo propuso. Tampoco se entiende que ahora él trate de defenderse de algo que es él mismo, quien lo propuso y quien lo inventó. Y por supuesto que es un despliegue totalmente desproporcionado, hablamos de 10 a 20 guardias civiles, insisto, hay veces que hay más guardias civiles que personas que van con la bandera de España y para ejercer lo que el señor Iglesias él mismo inventó. Debemos suponer que la acusación de abuso de poder contra Pablo Iglesias es porque a fin de cuentas se trata del despliegue de seguridad de su propia casa y además de su capacidad de intervenir en ese despliegue y manera de actuar teniendo en cuenta su condición de vicepresidente segundo del gobierno. Efectivamente, que está prevaleciendo de su cargo para hacer lo que le dé la gana aún en contra de la ley. Y en derecho también hay un principio fundamental y es, ¿a quién beneficia cortar esa vía pública? ¿A quién beneficia expedientar y amenazar con denuncias, con sanciones por parte de la Guardia Civil a aquellas personas que llevan su bandera de España? ¿A quién molesta la bandera de España, como reiteradamente ha dicho? Pues al señor Iglesias. Lo cual también es tremendo que sea a quien molesta la bandera de España vicepresidente del gobierno. Entonces, que le moleste la propia bandera de su país es algo que, vamos, que ya empieza siendo totalmente kafkiano. ¿Y hasta qué punto la demanda sería considerable también hacia el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, que es a fin de cuentas el jefe de la policía y el que organiza los operativos? ¿O se sobreentiende que el vicepresidente es su superior y, por tanto, responsable último? Hombre, si hubiese un caso de prevaricación, por ejemplo, los dos podrían ser imputables. De todas formas, al interponerse medidas penales, se interpondría una querella y durante la fase de instrucción se podría ir viendo quién efectivamente tiene responsabilidades. Yo entiendo que, por supuesto, el señor Iglesias tiene responsabilidad porque entiendo que es al que le beneficia, porque es la calle donde está su superchaleo, su supermansión y porque es al que le molesta la bandera de España. Pero si a él le molesta y hay otra persona, que es el ministro del Interior, que también está colaborando o cooperando de forma activa, no sé si en grado de autoría, de cooperación necesaria, con esta ilegalidad y con este abuso de poder, pues incluso podrían llegar a ser los dos. Pero insisto, para eso está la fase de instrucción, para dilucidar responsabilidades y ver quién, si los dos, si uno, quién tiene responsabilidades en lo que es un clarísimo abuso de poder. Lo que es aterrador, Polonia, es constatar que efectivamente existe una ley mordaza, tal como nos confesó el propio general Santiago cuando dijo aquello de que había puesto a la Guardia Civil a trabajar para minimizar las críticas contra el gobierno. Efectivamente, eso fue un desliz, no sé si intencionado o no, pero estamos viendo todos que es lo que está pasando realmente. Y además es curioso que aquellos que nos venden que la libertad de expresión es lícita para hacer cualquier cosa, desde para meterse en la Catedral de la Almudena y profanarla, que afortunadamente fue condenado este hecho, o para insultar a los cristianos o aquello que no les gusta, esos que nos defienden que la libertad de expresión es ilimitada, resulta que cuando la libertad de expresión les atañe a ellos, entonces ya está súper limitada y no se puede ni siquiera llevar la bandera oficial de tu propio país, en una calle pública. Lo cual, insisto, es una vulneración de prácticamente todos los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española. Y cuando esta vulneración viene por parte de los poderes públicos, que son los que deberían de garantizar que los derechos fundamentales se cumplen, es todavía más bochornoso. Es más, si a este señor le molestan las personas que llevan una bandera de España, debería pagarse de su propia seguridad gente que le cubra las puertas de su mansión o de su zona. Pero además es que esa seguridad que debería pagarse de su bolsillo la estamos pagando todos, porque es la Guardia Civil, que debería estar destinado a otros usos y no a proteger las cosas que le molestan a este señor Iglesias. Polonia, la última vez que tuvimos ocasión de charlar en este programa, nos contaba usted que como presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos había puesto sus servicios al alcance de quien se sintiera damnificado por las decisiones del gobierno con motivo de la pandemia. ¿Qué constancia tiene acerca de personas que hayan resultado perjudicadas por la gestión, la mala gestión del gobierno? Pues hay bastantes personas perjudicadas, ya hablamos además de diferentes ámbitos, tanto del ámbito más grave, de la salud y de la vida, en el que han visto cómo sus familiares fallecían por la dejación de responsabilidades del gobierno, aunque yo creo que más de dejación de responsabilidades, podríamos hablar de un homicidio imprudente, porque ellos sabían lo que podía pasar, sabían que podían morir ciudadanos, sobre todo personas mayores y enfermos, y les dio exactamente igual con tal de avanzar en su ideología. Pero hablamos desde este punto, pero hablamos también de aquellos que han sufrido un ERTE, que no se les está pagando en absoluto, de aquellos que han visto sus negocios quebrar por culpa de la irresponsabilidad y la negligencia de un gobierno. Entonces hay muchos frentes abiertos. Los que nosotros tenemos abiertos fundamentalmente es protegiendo ese derecho a la vida, que por parte de este gobierno con mentalidad eutanásica y eugenésica se ha visto vulnerado. Y ya hemos interpuesto varias ante el Tribunal Supremo, porque recordemos que estos señores que decían que los privilegios no se deberían de tener, resulta que son aforados y en ningún momento creo que ninguno haya renunciado a su aforamiento, les hemos interpuesto estas querellas en el Supremo, están registradas y estamos subsanados los poderes normales, los subsanados los defectos normales que requieren un poder y demás defectos de forma y estamos a la espera de que en cualquier momento ya empiecen a admitir estas querellas y empiecen a dilucidar responsabilidades de un gobierno que a todas luces, y es evidente, que por su negligencia y por su ansia de imponer su ideología ha sido el responsable de que muchas personas hayan fallecido. Pues tendrá ustedes mucho trabajo, porque quejas hay muchas y esperamos que nos tenga al corriente de cómo vaya evolucionando todo el proceso judicial. Doña Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego, muy buenas noches.